Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Alpavision Noticias para hoy lunes 3 de mayo. A continuación los titulares con los hechos que serán Noticia Hoy. E interese del balance de la jornada de protestas en la ciudad de Neiva presentadas en los últimos días. Manifestantes en Neiva cumplen 6 días realizando movilizaciones en contra del gobierno nacional. Los comerciantes de Neiva cansados de que su economía se vea afectada por las diferentes situaciones que atraviesa el país levantan su voz en Alpavision Noticias. En deportes, preocupante, Atlético Huila perdió ante Leones en condición de local, sumando otras fechas sin saborear la victoria. Delegación de ciclismo del Huila obtuvo resultados positivos en la Vuelta al Tolima Master. Al cierre, diferentes capturas e incautaciones se efectuaron durante el fin de semana por parte de la Policía Nacional. Llega lo que está haciendo tendencias en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento con nuestra sección Lo Más Viral. Entramos con toda la información. Conozca el balance de los hechos presentados en las protestas en la ciudad de Neiva, donde hubo varios desmanes, personas heridas y dos fallecidos durante el pasado fin de semana. El secretario de Gobierno de Neiva, Fiber Hoyos, dio balance sobre los hechos presentados en el marco de las movilizaciones por la ciudad de Neiva. En materia de orden público, pues a diario cerca de 150 órdenes de comparendo a nivel policivo, dos personas que fallecieron, digámoslo, dentro de las manifestaciones, uno en la del día 28 de abril, Juan Diego Perdomo, un joven estudiante, quien prácticamente se desvaneció en medio de la multitud. Adicionalmente, una persona fallecida el día anterior, en la protesta del día 2 de mayo, donde desafortunadamente una descarga eléctrica acaba con su vida. John Eber González, para la familia de estas personas, toda nuestra solidaridad, nuestro mensaje de apoyo de parte de la alcaldía que libera a Gorky Muñoz Calderón. El día sábado hubo nueve personas lesionadas, tres por descarga eléctrica y tres por manipular elementos inflamables. Una persona con una fractura en extremidad inferior y un policía con trauma cráneo encefálico leve. Razón a ello, pues hubo decreto de toque de queda durante dos días consecutivos, el decreto de confinamiento para reducir también curva de contagio en materia de COVID-19. El mensaje de esta alcaldía es un mensaje de mucha sensibilidad. Que marchen, que protesten, que lo hagan porque hay todo el derecho a hacerlo, porque las marchas son legítimas, porque hay democracia en este país, pero que no destruyamos los establecimientos. Que hay empresarios y microempresarios que hacen un gran esfuerzo en sus tiendas, en sus establecimientos y que acabar con los bienes, pues indudablemente de ellos también genera un problema económico. Que nos permitan también hacer ese acompañamiento, esa asesoría dentro del puesto de mando unificado para que la marcha que se desarrolle no solamente hoy, las que vengan a futuro puedan al final ser con calma, con tranquilidad y con mucha civilidad. También fueron afectadas las instalaciones de diferentes establecimientos bancarios, medios de comunicación y supermercados. Continúa la difícil situación de orden público en la ciudad de Neiva, donde la comunidad salió a manifestar por sexto día consecutivo en contra de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional. Continúan las movilizaciones por sexto día consecutivo en la ciudad de Neiva. Los manifestantes exigen la eliminación de la reforma tributaria, de la reforma a la salud, asimismo la renuncia de Iván Duque y están en contra de la militarización de las calles del país. Nos hicimos pues para no dejar pasar la tanqueta porque hay muchos jóvenes y entonces nos bombardearon, el ESMAD nos bombardeó para que diéramos espacio para dejar pasar la tanqueta, eso fue lo que sucedió. No es importante que aquí había niños porque en este sector hay niños, a ellos no les interesó nada, absolutamente nada, solamente es la guerra. Se presentaron diferentes hostigamientos entre fuerza pública y manifestantes, afectando a la comunidad del barrio El Triángulo, quienes tuvieron que salir de sus casas con adultos mayores y niños debido a los gases lacrimógenos. Igualmente, el Consejo Superior Estudiantil denunció que en medio de la movilización pacífica, el ESMAD hirió a los manifestantes con el gas lacrimógeno. Porque yo vivo abajo en la última calle y a nosotros nos toca que salir porque ayer casi nos ahogamos y hoy pues pasa por lo mismo. Entonces, mira, nos toca venirnos a arrumar porque con ellos allá, con esa manifestación, cómo vive uno. No, señora. No, pues todos nos afectan porque vivimos por la misma... Toca dejar los ranchos de cuenta de ellos que hagan lo que quieran porque... ¿Qué más hace uno? El equipo de Derechos Humanos encontró dentro de la Universidad Surcolombiana una aturdidora que no había sido activada y según el Consejo Superior Estudiantil se tiene conocimiento del uso de materiales vencidos por parte de la fuerza pública. El sector del comercio golpeado duramente por la crisis de la pandemia del COVID-19 ahora sufren doblemente por la situación de orden público que se ha presentado en los últimos días en todo el país. Por eso hacen un llamado a las entidades municipales para que los ayuden con alternativas que no afecten su economía. Siendo las 11 y 30 de la mañana ahora en que se grabó esta nota, así era el panorama del sector del comercio en el centro de Neiva. Los comerciantes de Neiva visiblemente afectados por las diferentes situaciones que atraviesa el país y por el decreto de confinamiento total dado desde la Administración Municipal para el mes de mayo, alzan su voz en Alpavisión Noticias. Confinamiento, ¿por qué confinamiento? Domingo y lunes. Ayer domingo, el domingo había confinamiento, pero no le hicieron caso a usted, al señor alcalde, porque la gente salió a marchar. Todos los que vimos por las redes sociales, vimos en las redes sociales, vimos la cantidad, el río humano que había por las calles era muchísimo. Ustedes no le obedecieron al confinamiento. Ahora, los comerciantes del microcentro, todos los comerciantes de la ciudad de Neiva, nos tocó cerrar domingo y lunes, porque el señor alcalde lo dijo, pero a las marchas, las marchas sí no le hicieron caso. Nosotros los comerciantes, sí, domingo y lunes cerrado y estamos, las pérdidas son muchas. No nos metan más confinamiento, no nos metan más confinamiento, que domingo y lunes, ¿por qué el lunes? Hombre, pues te manden a aguardar cuando sea el domingo, pero el lunes no, porque el lunes es un día clave para el comercio. Los vendedores solicitan al gobierno local que busquen alternativas que no los afecten porque las pérdidas económicas serán millonarias para todos. Yo veo que el sector comercial es muy afectado, más un día lunes que es un día comercialmente muy bueno para todos los sectores, de que estemos en este tipo de confinamiento. Yo considero que el confinamiento debería ser el día domingo, ya que es el día donde uno puede evidenciar que la gente sale más a divertirse, sea el paseo o al ocio, y pues no hacer labores comerciales o su labor diaria comúnmente, pues como lo estoy haciendo el día de hoy, yo hoy aquí en la ciudad de Neiva, que tengo pues el permiso, porque trabajo en el sector salud, soy visitadora médica y pues tengo que realizar mi labor comercial, mi labor de visita a los médicos que visito aquí en la zona, pero pues para mí es muy triste ver cómo el comercio se ve tan afectado, porque son miles de empleos. Por ejemplo, ayer había también un confinamiento total, y si la gente salió a hacer una marcha, una velatón, una protesta, estoy de acuerdo de que se realice la protesta como tal, no estoy diciendo que no, pero pues que se respete el decreto que emite el señor alcalde, y pues no veo viable que sea un día laboral, un confinamiento total, porque esto afecta a todos los sectores en general. Hasta el momento la alcaldía de Neiva decretó confinamiento total los domingos 2, 9 y 16 de mayo, y los lunes 3, 10 y 17 de mayo, restringiendo la circulación y movilidad de personas desde las 0 horas hasta las 11 y 59 de la noche. Los invitamos para que se conecten con la programación oficial de las rondas virtuales, con transmisión en vivo e indirecto por el Canal 2 de Alpavisión. Sábado 8 de mayo, Ronda Comuna 10, Río Ceibas, San Luis, El Caguán, Chapinero y Aipecito. Lunes en Alpavisión Noticias, con toda la información deportiva de mano de nuestra compañera y periodista, Wendy Vaquero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes aquí en Alpavisión Noticias, una sección patrocinada por La Terraza del Gol, la mejor cancha sintética aquí en la ciudad de Neiva, ambiente familiar, escuelas deportivas, parqueadero privado y seguridad para los visitantes. Todo en un solo lugar. Es ubicado en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza, reservas al 315-538-285 o al 315-689-6362. Finalizó la cuarta fecha del torneo de ascenso Bet Plate Di Mayor en la fase de grupos con el compromiso de Atlético Huila ante Leones, donde el cuadro huilense cayó 2 a 0. Atlético Huila no logró ganarle a Leones ni en condición de visitante ni de local, un balance que preocupa del equipo Uri Verde, quien iba liderando, sin embargo, en la fase de cuadrangulares no ha saboreado la victoria en las últimas tres fechas. Es un bache, pero nosotros estamos preparados para los momentos difíciles. Yo creo que el equipo tiene la jerarquía, tiene la capacidad y tenemos un trabajo de cuerpo técnico maravilloso donde nos da la libertad de nosotros hacer nuestro trabajo. Y bueno, lo importante es que ahora solamente queda trabajar, pensar que estamos haciendo cosas que no debemos de hacer, pero bueno, ahorita con el trabajo que se viene durante estos días, de prepararnos de la mejor manera, de que el equipo vuelva a retomar esa calidad que tiene en la parte de adelante, en la parte de atrás, entonces yo creo que es fundamental estos días de preparación. Con este resultado, Atlético Huila se ubica en la cuarta casilla del grupo A con cuatro puntos, resultado de una victoria, dos empates y una derrota, quedando a tres puntos del líder, que en este momento es Cortuloá, que además será su próximo rival. No tuvimos casi descanso, y me parece que el equipo lo ha sentido, lo ha sufrido, siento el equipo un poquito agotado, nos tocará a nosotros hacer nuestra labor, nuestra tarea de intentar recuperar lo mejor posible para rematar estos dos partidos, tratar de buscar esos puntos que nos den esa posibilidad de poder estar a la final. Somos conscientes que no es fácil, pero también somos conscientes que estamos más que vivos y que vamos a luchar por estos dos partidos por conseguir la mayoría de puntos. Ahora Atlético Huila piensa en su próximo encuentro, que será ante Cortuloá, este miércoles 5 de mayo, en el Estadio Guillermo Plaza Salsit, en Neiva. La Liga de Ciclismo del Huila participó en la Vuelta al Tolima Master con tres equipos. A pesar de que esta válida se vio afectada por la situación de orden público a nivel nacional, la delegación huilense obtuvo positivos resultados. Con excelente balance finalizó la participación la Liga Huilense de Ciclismo, que intervino en la Vuelta al Tolima Master con el equipo Elite Sub-23, la Prejuvenil y la Juvenil. Tenemos noticias muy positivas, nosotros estuvimos en la Vuelta al Tolima, donde ganamos una etapa que hacía muchos años no se hacía, ganamos una etapa con el muchacho Juan Sebastián Rubiano, quedamos líderes de esa categoría. En la segunda etapa, pues, con Felipe Morales, quedamos de quinto en la etapa. Perdimos el liderato con Rubiano, tuvo un problema, un percance, perdimos el liderato y en últimas, en la general, quedamos de quintos con Felipe Morales y campeón de las metas volantes. Es un balance muy positivo. Por otro lado, en la categoría juvenil, el ciclista Víctor Valencia ocupó el sexto lugar de esa categoría. Sin embargo, debido a las manifestaciones y alteraciones en el orden público, la competencia tuvo que ser cancelada. Yo tenía mucha fe en Rubiano para la segunda etapa, porque era una etapa de montaña, desafortunadamente se nos enfermó, terminó el puesto 17, que igual es muy decoroso, entre 115 deportistas es muy decoroso. Y Felipe, pues, ese muchacho siempre ha dado muy buenos resultados, él es muy alegre en la competencia, él es muy activo, y por eso cogió la camiseta de campeón de las metas volantes. Y en la etapa de montaña, como decía, quedó de quinto, dando un ejemplo importantísimo al resto de delegaciones, porque llegaron equipos importantes a ese evento. Con el apoyo de la administración gubernamental y municipal, la Liga de Ciclismo iniciará la organización de un evento ciclístico en Neiva, que reciba a deportistas de las delegaciones de los diferentes departamentos. Se dio a conocer el listado de ciclistas que participarán en el Giro de Italia, entre ellos el huilense Harold Tejada Canacue, quien estará corriendo por el Astana Premier Tech. A cinco días de iniciar el Giro de Italia, los equipos profesionales dieron a conocer la nómina de ciclistas que estarán corriendo esta importante válida, entre ellos el Astana Premier Tech, donde milita el huilense Harold Tejada Canacue, quien tendrá su debut en la competencia. La nómina la completarán los locales Fabio Feline, Mateo Sobrero y Samuele Batistela, los españoles Luis León Sánchez y Gorky Zaguirre, el kazajo Vadim y el ruso Alexander Blasov, este último que será el jefe de las filas. Con esto, el equipo buscará figurar y el huilense destacarse entre los mejores juveniles. En total, serán ocho colombianos que estarán compitiendo en este evento ciclístico. Muchos éxitos para el ciclista huilense Harold Tejada. Y hasta aquí llega toda la información deportiva. Andrés continúa con más información. Y ustedes en casa continúen cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Hasta la próxima. Wendy, muchísimas gracias por ampliarnos hoy lunes toda la información deportiva aquí en Alpavision Noticias. No olviden visitar nuestra página en internet www.alpavision.com.co y encuentren allí todas las emisiones de Alpavision Noticias, información institucional de interés, servicios comerciales y soporte técnico. Así mismo recordarles que se pueden conectar en vivo y en directo con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook como Alpavision Noticias Neiva y seguirnos con información importante y muy detallada a través de nuestro perfil en Instagram como Alpavision Noticias. Al regreso de comerciales, esperen. Diferentes capturas e incautaciones realizadas por autoridades en la ciudad de Neiva para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio fueron efectuadas durante el pasado fin de semana. Los usuarios que estaban esperando terminar con el esquema de vacunación podrán recibir la segunda dosis de la farmacéutica Sinovac en la S. Carmen Emilia Ospina. Y al final, llega lo que está siendo tendencia en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento con nuestra sección Lo Más Viral. Ya regresamos. Super Cristal. Todo en cristalería. Aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Neiva está vestida de folclor y cultura y así celebra la versión 61 del Festival Folclórico del Bambuco, no sin antes establecer medidas que garantizan la salud y la integridad de todos. Los artistas y agrupaciones son citados en diferentes horarios con el fin de evitar aglomeraciones al ingreso al Parque de la Música. Cada uno de ellos cuenta con el acompañamiento de un funcionario de la Secretaría de Cultura de inicio a fin. Al ingresar al Parque de la Música, se aplican todos los protocolos de bioseguridad. Estos están a cargo de profesionales de la S. Carmen Emilia Ospina. La ubicación de cada uno de los artistas y agrupaciones es estratégica, evitando la interacción social, esto garantizado por funcionarios de la Secretaría de Cultura. Dentro del Parque de la Música, existen dos escenarios que fueron habilitados para su uso de manera intercalada, es decir, mientras se está utilizando uno de los escenarios, el otro es desinfectado. Cada agrupación o artista luego de su presentación son acompañados por un funcionario a la salida del Parque de la Música y estos no vuelven a ingresar. Todos los eventos que se han realizado no cuentan con público. Vívelo a través de las páginas en Facebook Gorky Muñoz Calderón, Secretaría de Cultura de Neiva, Alcaldía de Neiva y a través de la señal de televisión del Canal 2 de Alpavisión. Supercristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Supercristal. Gracias por continuar con nosotros aquí en Alpavisión Noticias. La S. Carmen Emilio Ospina dispuso los centros de salud del barrio Las Granjas y Canaima con el objetivo de que la población que requiere la aplicación única y exclusivamente de la segunda dosis de Sinovac terminen su esquema de vacunación. Solo las personas que fueron vacunadas por primera vez en la S. Carmen Emilio Ospina podrán aplicarse la segunda dosis de Sinovac este martes 4 de mayo desde las 8 de la mañana hasta agotar existencias y según la capacidad instalada por parte de la entidad. El balance y la acogida de toda la población de Ivana fue muy buena. Tuvimos una afluencia de usuarios de gran cantidad el día de ayer, domingo y el sábado se presentaron muchísimos usuarios a los puntos de vacunación que tenemos en la S. Carmen Emilio. El sábado y el domingo vacunamos primera dosis Pfizer mayores de 60 años y el día de hoy y el día de mañana vamos a vacunar a todas las personas que tienen pendiente su segunda dosis de Sinovac, los que se vacunaron con fecha del 28 de marzo en adelante. Frente a las inquietudes que se han generado sobre asistir a la jornada de vacunación pese a que se decretó confinamiento, la entidad precisó que los usuarios que tienen pendiente la segunda dosis sí podrán salir y movilizarse hasta el centro de salud más cercano. El permiso por decreto de la alcaldía municipal ha sido de una forma muy organizada porque no han tenido ninguna restricción alguna, porque se han venido a vacunar sin ningún problema. Hemos tenido bastante afluencia de pacientes aún con todas estas directrices pero la gente está asistiendo a los puntos de vacunación. La S. Carmen Emilio Espina invita a la población mayor de 60 años a acercarse a los puestos de salud dispuestos para la vacunación. La primera dosis en la sede Granjas y segunda dosis Sinovac en la sede de Canaima. A continuación es momento de que usted conozca los indicadores económicos. Dólar, 3.709 pesos con 50 centavos, subió. Euro, 4.465 pesos con 58 centavos, bajó. Café, un dólar con 93 centavos, bajó. Petróleo WTI, 63 dólares con 71 centavos, subió. Durante el pasado fin de semana se intensificaron los planes de control por parte de la Policía Nacional enfocados en el mantenimiento de la seguridad y convivencia que deja como resultado varias capturas y comparendos realizados. Uniformados del cuadrante 25, adscritos al CAE Alpes mediante actividades de registro y control por el barrio Las Acacias, logran la captura en flagrancia de José Eduardo Ortiz Córdoba, de 18 años de edad, residente del barrio San Martín, quien tenía en su poder un arma de juego tipo escopeta, calibre 18 color negro, con un cartucho para la misma. La Policía Metropolitana de Neiva, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizó la imposición de medidas cautelares a cinco bienes muebles e inmuebles por la Comisión de Conductas Delictivas Relacionadas con Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes a nivel nacional, llevadas a cabo entre los años 2014 y 2017 en el barrio Oasis. Los bienes muebles e inmuebles ocupados con fines de extinción de dominio, avaluados en más de 380 millones de pesos, fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales con el propósito de definir su situación administrativa. Policía Nacional logró la captura de dos sujetos en el municipio de Tello luego de hallarles un arma de fuego tipo revólver con la cual pretendían realizar una acción delictiva. Los dos sujetos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes como presuntos responsables del delito de fabricación, tráfico y porto ilegal de armas de fuego y municiones. Y si usted quiere dar a conocer la problemática de su comunidad, lo invitamos para que proteste ya con Alpavisión Noticias. Aquí les contamos con... La comunidad tiene voz en Alpavisión Noticias. Lo invitamos a que proteste ya para que vea conocer las quejas y peticiones que presenten en su barrio o comuna. Sea nuestro corresponsal y envíe un video grabado con su celular de forma horizontal explicando la problemática a través de nuestro WhatsApp 314-361-5944 y su caso se dará a conocer en el noticiero de Alpavisión y redes sociales. Con una inversión de 750 millones de pesos, la Administración Municipal de Neiva a través de la Secretaría de Movilidad dio inicio al proceso de mantenimiento de la red semafórica de la ciudad que se realizará en un plazo de seis meses y que se intervendrán 89 intersecciones de mantenimientos correctivos y preventivos para garantizar el óptimo funcionamiento de las mismas. El mejoramiento de la red semafórica en Neiva ya es una realidad. Los semáforos del Colegio Santa Librada y de la Carrera Cuarta con Calle 21 que presentaban fallas ya fueron reparados. En la ciudad hemos venido teniendo inconvenientes con la red semafórica ya que desafortunadamente no tenía el mantenimiento debido desde hace mucho tiempo, más de dos años. Entonces pues después de ciertos problemas que hemos tenido con la parte de interventoría ya por fin se asignó y ya empezó todo el tema del mantenimiento. Lo primero y lo primordial es habilitar los puntos que estaban apagados. Es así como ya habilitamos dos de los tres. Nos queda pendiente uno que en el transcurso de los días lo vamos a estar interviniendo para solucionarlo. Por otra parte, con el tema de movilidad en la ciudad, debido a las medidas decretadas por la Administración Municipal para este mes de mayo, el secretario se pronunció al respecto. Debido a las dos coyunturas, una que es el tema de la pandemia y dos, el tema de orden público por las manifestaciones, pues se han emitido una serie de decretos. Uno restringe totalmente, que es la movilidad y en otros casos pues hay un aislamiento. Entonces en el tema del aislamiento pues hay una serie de excepciones que contempla el decreto. Entonces la invitación es para que las personas que no estén exceptuadas pues que eviten ser sancionados y pues permanezcamos en nuestras viviendas. Se realizarán controles en diferentes puntos de la ciudad. Los que incumplan con el decreto de aislamiento deberán pagar comparendos equivalentes a 15 salarios diarios legales vigentes. En nuestra emisión de Alpavision Noticias, momento de que demos un vistazo a lo más viral en las redes sociales, noticias nacionales e internacionales. Hola a todos, bienvenidos una vez más a la sección de lo más viral. Mark Anthony celebra que su canción Vivir mi vida llegó a un millón de reproducciones en su canal de YouTube. El salsero más escuchado por todo el mundo se ha mostrado feliz por estos últimos días, pues una de sus canciones más queridas por él llega a mil millones de reproducciones en su canal de YouTube. Vivir mi vida, una salsa que llegó para quedarse con un mensaje contundente, pues después de siete años sigue vigente, se sigue escuchando y disfrutando. Nuevamente Lina Tejero reaparece con TikTok, esta vez subió uno que fue tendencia el fin de semana. Por estos días fue tendencia un video de una menor que hacía una mezcla extraña y en medio del video ella dice huele a hombre ¿verdad? Vídeo que tuvo muchísimas reacciones, tanto que llegó a manos de la actriz Lina Tejero que quiso hacer un TikTok con el audio y el video que también fue uno de los más vistos en las últimas horas. Hay quienes definen a Lina como de la reina de los TikToks, pues ya varias veces ha sorprendido a todos sus seguidores mostrando su talento para hacer sus dobles. ¡Muere muchísimo! ¡Muere muchísimo! ¡Muere hombre! ¡Muere hombre! ¡Muere hombre! ¡Muere hombre, hume! ¡Muere hombre! ¡Hombre sí. ¡етрico verdad! ¡Hombre, combe de costa! ¡Pambe! ¡¿Qué? ¡Jajaja! ¡No! ¡Ay bien! ¡Dio vuelo si, verdad! Cerramos con broche de oro A puertas del festival del bambuco Al canal 2 llega Andrés Cortés Un artista que le canta al folclor huilense A puertas del festival más esperado Por todos los hopitas llega Andrés Cortés Un artista que con su voz Le canta al huila El folclor le corre por las venas a este joven Pues ha compuesto varias canciones En honor a la cultura hopita Te canto pueblo hermoso Pueblo bonito Linda mi tierra Te canto con cariño Con mucho amor Pa' mi Rivera Hola que tal a todos Yo soy Andrés Cortés Real Autor y compositor de música folclórica Y de música popular huilense Con una trayectoria de más de 15 años Componiendo y cantando Y sin duda alguna Quiero agradecerle a todos mis seguidores Amigos, familiares Y medios de comunicación como Alpavisión Que apoyan al artista Al artista huilense Al artista regional Porque cuando yo canto bambucos Cuando yo interpreto esa música folclórica Me lleno de emoción Porque amo esta tierra Porque amo y huila Muchas gracias a todos ustedes Y de nuevo agradecerle Reiteradamente El apoyo del canal 2 Alpavisión Que Dios los bendiga Ahí estamos Andrés Cortés Real Hasta aquí la sección De lo más viral Nos vemos mañana Con lo que ha sido tendencia En el día Recuerden que somos El único canal de televisión Por cable Aquí en la ciudad de Neiva Muchísimas gracias A todos ustedes Por acompañarnos una vez más En nuestra emisión central De las 8 de la noche Con repetición A las 10 de la noche No olviden que esta emisión Y todas las demás Las pueden ver a través De nuestro canal de YouTube Como Alpavisión Noticias Neiva Y seguirnos con información Importante y muy buena programación A través de la señal en vivo Por la página web Y a través de nuestras redes sociales No olviden descargar Completamente gratis Desde su Play Store Nuestra aplicación Alpavisión HD En Neiva y el Huila Alpavisión Noticias La verdadera opinión Los dejamos con la mejor programación Que tiene el canal 2 De Alpavisión Orgullosamente opita Para que vea Feliz noche Amigos 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 Amigos